Corazón de metal Yo nací en la ciudad, no conozco otra vida Solo se respira, humo de gasolina Corazón de metal, latiendo siempre al ritmo de la ciudad Corazón de metal, necesito sobrevivir Corazón de metal Corazón de metal Corazón de metal Corazón de metal Batiendo siempre al ritmo de la ciudad Corazón de metal, necesito sobrevivir Corazón de metal Corazón de metal Espíritu prisionero Lágrimas de cristal Alma de acero Corazón de metal Batiendo siempre al ritmo de la ciudad Corazón de metal Necesito sobrevivir Corazón de metal 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 Dos, dos, tan solo tú y yo, perdidos en la soledad Dos, estrellas en la inmensidad Solo dos, dos, miradas que se buscan en medio de la oscuridad Dos, caminos que se van a cruzar Solo dos y la noche, momento de eternidad Solo dos y la noche, dos sueños, dos fuegos, dos cuerpos unidos en la oscuridad Somos dos, dos, viajeros de la noche Buscando la felicidad, dos, historias con un mismo final Solo dos, dos, dos manos que se juntan Dos pieles que se dan calor, dos, es todo lo que pide el amor Somos dos y la noche, momento de eternidad Somos dos y la noche, dos sueños, dos fuegos, dos cuerpos unidos Dos, dos cuerpos unidos en la oscuridad Dos y la noche, momento de eternidad Somos dos y la noche, dos sueños, dos fuegos, dos cuerpos unidos en la oscuridad Dos y la noche, momento de eternidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. Gracias.